Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz y bueno, ya sé que es un poco tarde para hacer esta crítica, pero bueno, he querido hacerla ya que voy aquí de seguido, voy a hacer unas cuantas. Me he visto tiempo, old, de, voy a decirlo mal el nombre, pero es que yo me acostumbro a decir Shammalayan, aunque es M. Night Shyamalan, pues yo siempre le he dicho Shammalayan y la gente me dice pero tú estás loco porque dices Shammalayan, ¿por qué me he acostumbrado? ¿Por qué me he acostumbrado? Es M. Night Shyamalan, pero es Shammalayan. Y bueno, yo con esta película venía casi así, en plan, me cago en la leche que voy a ver, tengo miedo, ¡tengo miedo! Porque claro, o sea, la última película que fui al cine a ver de Shammalayan fue El Incidente y yo me acuerdo de la cara que se me puso cuando salí del cine y dije ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿esto era? ¿Todo esto ha pasado por esto? No me extraña que con el tiempo El Incidente se haya convertido en una comedia involuntaria, de hecho lo tengo en la sección de comedias involuntarias en mi colección de películas, bueno, perdón, de comedias involuntarias no, de comedias absurdas, está junto a Top Secret, Hot Shots y agárralo como puedas, y entre ellas está El Incidente. Pero bueno, yo venía con unas expectativas muy bajas con tiempo, porque había visto los trailers y había dicho ¡Joder, que la tensión ahí me mantiene! Digo, ¿qué coño está pasando aquí? La peli me gustó. Yo creo que es la mejor que tiene este hombre en mucho tiempo. O sea, yo me he visto prácticamente todas las películas, excepto aquella del ascensor que coprodujo, y sí, me comí Herbender, me la comí, pero me he visto todas. Me he visto El Sexto Sentido, me encantó, creo que me la spoilearon en su día, El Bosque, no me gustó, El Protector me gustó bastante, La Joven del Agua me entretuvo, pero no me apasionó, y luego El Incidente, que ya os he comentado, y bueno, también me he visto, pues, me vi... Ah, no, bueno, me he visto Múltiple, Múltiple me dejó un poco rayado, y luego me vi Glass, y me quedé como, mira... Mejor que lo hayas acabado ya, la verdad. Pero bueno. Y esta ha sido... ¡Wow! ¡Por fin! Una historia bastante interesante, y con muchísimo mensaje. Muchísimo mensaje. Y digo yo, ¡Mensajes! ¡Ah! Había más de un mensaje ahí escondido, de un montón de moralejas escondidas, que dices tú, ¡Cómo me mola que haya utilizado tanta moraleja! ¡Cómo me mola que hayan hablado de esto, y de esto, y de esto, y de esto! Englobando toda esta película. Sobre todo, hay mucha gente que luego se ha quejado, en plan de... ¡Ay, es que los planos, cómo los ha hecho! ¡Es que son muy raros, son muy tediosos! Al contrario, si sabéis de qué va esta película, los planos, tal y como están hechos, esos giros de 360 grados, esos giros lentos, poco a poco... ¿Por qué son así? Porque están mostrando que el tiempo está yendo muy lentamente. Esos planos, básicamente, en una peli normal se harían, por ejemplo, hablando en plan de... Pasa el tiempo cinco minutos, diez minutos después, una hora después... Son planos casi, diría, planos elipsis. Son planos que te están diciendo que el tiempo está pasando jodidamente rápido. En esos planos están contándote que están pasando muchísimas cosas, mientras todo esto se está desarrollando. Es muy interesante la realización de esta película. Muy interesante. Quizás los personajes... Hay algunos que me sobren. Hay veces que me falta mucha información y hay veces que sí, con toda esta lógica, ciencia, ficción y demás, me pudo perder bastante. De hecho, estuvimos hablando de ello después de verla en el cine. Y quizás hay algunas cosas que no tengan lógica, porque luego me vi el pitch meeting del chico este y dije, ¡Coño, esto es verdad! ¡Coño, esto es verdad! ¡Coño, esto es verdad! Pero aún así, aquí sí que puedes hacerlo de suspension of disbelief. Porque aún así la película entretiene de principio a fin y el final es, para mi gusto, satisfactorio. No es un ¡Aaah! Porque yo os lo juro, y al principio cuando oí el tráiler dije, ya verás cómo es un final, un puto final peineta. Y no lo fue. ¡No lo fue! Me alegro muchísimo de que no fuese un final peineta. Y tuviese un final satisfactorio. Los tráilers quizás, para mi gusto, cuentan demasiado. Quizás a veces rozan ciertos momentos en los que, ¡ay, no deberías haber enseñado esto! Así que bueno, os aconsejo que si no habéis visto la película y queréis ver el tráiler, pues 30 segundos. 30 segundos y os piráis. Pero bueno, a mí me han gustado. Bueno, lo digo porque he visto dos películas y ahora quizás le haga la crítica a la siguiente, porque estoy un poquito en fallo. Me gustó Tiempo, me gustó Tiempo. Y además me gustó muchísimo más la traducción en castellano del título que en inglés. Old, a mí el título no me gusta nada. Old, viejo, vejez, en general. Tiempo es un título que le pega mil veces más a esta película. Mil veces más se merece tener ese título. ¡Ningún otro título! ¡En serio! Ese es el mejor título que le podías dar a esta película. Así os lo digo. Y entretiene muchísimo. Pero muchos spoilers en el tráiler, de hecho. Pero aún así entretiene y te mantiene en tensión hasta el final. Dices, Dios mío, ¿pero esto cómo van a solucionarlo? ¿Cómo van a solucionarlo? Merece la pena. Así que ya me diréis qué os ha parecido en la caja de comentarios. Si os ha decepcionado o si no os ha decepcionado. A mí no me ha decepcionado. A mí me ha entretenido. Y bueno, pues como siempre, te ha gustado este vídeo. Dale a me gusta, suscríbete a este canal si quieres ver más cosas de este estilo. Aquí os dejo un poquito de spam y nos vemos en el próximo vídeo. Crítica, lo que va a ir surgiendo. ¡Alagro!